hola y muy buenas a todos bienvenida cuenta mi canal en el día de hoy les quiero compartir una pequeña historia que me pasó el día de ayer de hecho me pasó el día de ayer en directo con un compañero no mito que de hecho algunos extractos voy a sacar de su directo por si gustan ir a verlo es su canal en el cual estábamos y vamos a jugar normal como cada noche nos ponemos a jugar ya sea un juego random jugamos warzone jugamos vanguard o lugar lo que se nos antoje pero el juego se le decidió ponerme de malas van a ver otra partida que la partida bastante tenida digo no somos buenos no somos nada buenos pero la partida detenida principalmente porque yo no había nada literalmente estaba bugeado el mapa no veía nada las texturas todas bugeada yo no veía nada no podía hacer nada yo veía gente donde no había después le disparaba personas no le podía dar porque tampoco tenía mira digamos que la partida no fue el problema en la partida al final de cuentas la van a ver ahorita es bastante entretenida por todo lo que pasó de los problemas ahí el problema vino después el problema después y quiero quiero que vean mi reacción un poquito de lo que estuvimos como les digo esto fue en directo unas cosas en estrellas de ese directo por eso van a ver poco diferencia de calidad entre el gameplay y lo de lo que extraje del directo pero bueno fue una muy mala experiencia una muy muy mala experiencia que esperemos no se vuelva a repetir porque yo sinceramente a mí yo soy una persona que trata de hacer siempre lo correcto y el sentirme con la impotencia de no poder utilizar mi cuenta para poder jugar no les digo solamente en juegos de call of duty en general de todos mis juegos yo jugué una persona que no juego a formato físico yo juego completamente en formato digital y el hecho de que tuviera bloqueada el acceso a mi cuenta por cerca de hora y media por un estúpido que me empezó en warzone es algo que sinceramente se me hace una estupidez completamente obviamente ustedes saben que yo aquí en el canal comparto ciertas cosas trato de ser de manera seria no soy tan así tampoco no les voy a decir tampoco mentiras pero sí sinceramente me llevo un punto en el cual me puso a pensar en ciertas cosas que que tengo que mejorar tanto yo tengo que mejorar y otras cosas a las que tengo que arrastrar importancia pero bueno espero que lo disfruten ustedes por lo menos a ver si para ustedes es algo gracioso para mí durante la partida fue gracioso después de la partida les digo que no fue gracioso para nada pero bueno espero que lo disfruten coméntenme si les haya pasado algo similar y pues nada yo de momento me despido y vamos a ver con lo que pasó vamos a plátano hasta que usted creo para dejar que me pongo a nuestros procesos que el mito uno que es pobre pues tiene que subir a nivel despacito dale ese que me me va a llevar ya no como yo no puedo no te pasaste de lanza es de esta que rollo es de vanguard o del otro normal de vanguard tengo que dejarme una clase rápido por qué por qué engañaste a romito diciéndole que había vanguard gratis esta semana este fin de semana de que? de lo mismo que entró contento y que había vanguard gratis y tal yo no dije en ningún momento que iba a ver vanguard gratis esta semana de lo mismo dijo eso de ser el ratio láser en todas las clases me marcó que tenía algo que no podía usar si a mi también marcó un poco la clase pero bueno nada más una clase que tengo disponible y que es esas flechitas que salen ahí arriba que mierda de skin me traje no ah ya me estan disparando nooo me voy a quedar bien corto Movito abre y cierra el paracaida abre y cierra el paracaida abre y cierra el paracaida tienes el azul mira es Juan muy bien corto nooo no voy a llegar ni a la orilla y este juego parece de cartón el juego no ha cargado bien las texturas nooo no mames estoy viendo puros pinches polígonos de mierda no mames estoy viendo puros pinches polígonos de mierda no mames no mames no mames no mames yo no se donde estoy pisando no mames no mames no mames no se esta rastreando tengamos cuidado no mames no alli 때도 deten cadaugo por cierto no mames no mames no Mame Shh Лis por cierto no mames no mames nuca no technology um cuando ¡Estoy abajo del mapa, Lomito! Entro a cueva, Lomito ¡Aquí quédate! ¡V! ¡No, Tocario! ¡Lomito, no veo nada! ¡Lomito! ¡Estoy ciego! ¡Lomito, quédate! ¡Estoy abajo del mapa! ¡Lomito, quédate! ¡Lomito, quédate! ¡No te muevas! ¡Lomito, quédate! ¡Lomito! ¡Lamito, quédate! ¡Lomito, quédate! ¡Lomito, quédate! ¡Lomito, quédate! ¡Estoy en el suelo, no sé! ¡Estoy viendo, solo azul! ¡Lomito, quédate! ¡Lomito, quédate! ¡Vienen por mí, Lomito! ¡No sé dónde están! ¡No veo a nadie! ¡Ya está, ya está cerquita! No sé dónde estoy. ¿Te ayudas de Juan? ¡Aquí en la cueva! ¡Aquí en la cueva! No mames, ¿qué en este pedo? Tú me dices nomito, eh, porque yo nomás te puedo ver a ti y lo demás no veo nada. Yo cuando te diga disparas, disparas a tu frente, eh. Bueno. Ok, arriba nomito, no me asustes. Nada, nada, estoy acá. Mire, lo viste, están cien las estrellas. Si no estoy mal, estamos en la entrada de la base, ¿no? Aparte de abajo. Más o menos. Acá no puedo hacer nada. Acá tampoco. ¿No tienes UAB, Juan? No, no, tengo a saqueario. Yo también. No sé dónde estamos nomito. No me ubico. No sé dónde estamos nomito, no me ubico. Estamos a salvo aquí nomito, ¿no? Sí, estamos a salvo. Yo estoy apuntando a un lugar azul, no sé qué es esto. Perdón, perdón, perdón. ¿Dónde? Ahí adentro. Ya que no me ubico. Mato, 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 mato. No veo nada nomito. Nomás vi un cuerpo de repente. No salgas, no salgas, no salgas. Hay unas, este... Sí, ese sí lo veo, pero... Bueno, ya lo recuerdo. Ponte blindaje, ponte blindaje. Escucha pasos, escucho pasos, eh. No veo ni madre, pero escucho pasos. Arriba. No veo nada, no me tocó todo azul. ¡Era línea de fuego! Es que sí, cálculo. Es que sí, nos llegó por arriba. Pues yo no sé ni dónde estaba, malamente, para saber. Ya, ahorita se tiene que recuperar esto, ¿no? Sí. No, pero lo bueno es que somos 13 y estamos juntos. ¿Dónde sales, eh? No, todavía aparecí. ¿Dónde están? ¿Dónde estás, este...? No sé, caí aquí. No sé dónde estoy. Voy a subir, voy a subir. Vamos, vamos por él, vamos por él. Vamos por él, vamos por él. Ya te salió todo bien, Tom. Eh... Creo... ¡Se acabó! No, no, estoy igual. ¡Mierda! No sé dónde estoy. Por aquí hay una... Por aquí hay una caja. ¿Dónde está la caja? Aquí está la caja. Voy por el, este... Voy por el ciego. Culero. Tú me ves, este... Ahí te veo medio cuerpo, más o menos. ¡Ah! ¿Con qué estoy chocando, al momento? Con una silla. No, hombre, no mames. ¿Qué pedo? Pues tú antes ves mi directo para que veas... Que verga. A ver, deja... Deja ver. Ah, pues... Pero igual ahí solamente va a ver la cámara. ¿Por qué estoy haciendo...? No, me está pegando alguien. No sé dónde. No, ni yo vi de dónde me mataron. Ah, es el helicóptero. Digo, del avión. Ah, pues... Ah, no. Tanto que traigo un ciego aquí. Acuestas y... No sé por qué me sale una flechita blanca... Y una flechita... Como de puntitos. No sé. ¿Cómo subo? No, por ahí no puedo subir. Regresa del plantito. Pa' acá. Si me ves a mí, ¿no? Sí. Eso es tonto. Una piedra, claro. No mames. Mejor... Con estos pinches gráficos mejor me voy a jugar al pinche Ark. No mames. Daos, por ahí no vamos a poder subir. Está muy... Está muy pinche levantada la calle. Amito, te veo enterrado en el suelo. Objetivo. Sí, marcado. La quita. No lo veo. ¿Dónde está? Aquí está. Cuidado de arriba, no me tengo. Espérame. Estoy poniendo placas. De por... De por sí soy malo. Más buscado. Ven por mí. Mátenme, por favor. No tengo mira tampoco. No. No tengo mira. No sé. Si sepiera donde estoy te diría, pero... Tonto de encuentro establecido. ¿Dónde? 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 Es que no lo vi, no lo vi, no lo vi. De ahí, de ahí. Más o menos por ahí. No le doy, no le doy, no le doy. No tengo mira. Se me va el arma. No sé ni siquiera si estoy cubierto o no. Tengo una bola aquí enfrente. No sé qué sea. Corre, corre. Me sacrifico por ustedes. Le di, le di. Chaleco, chaleco. Dele, dele, que voy en el carro. Dale, que yo voy instrayendo. No lo veo, no lo veo, no lo veo, eh. No le doy, que voy a entrar en el carro. No sé dónde está, no sé dónde está. ¡Se salió, salió, salió! ¡Se salió, salió! ¡Chaleco! No veo nada. de dónde me está disparando a otro lado de donde donde de arriba de arriba no tengo mira no tengo nada no puedo marcar tampoco es mierda de juego estoy estoy viendo como si me estuviera metando a través de una piedra no están no están ahí me dejó bien abajo o sea marica esa arma que tiene cuáles por la parte de arriba no sé no chaleco chaleco pero chaleco sin balas recargando estaba cerca lo que no le puedo dar ¿Dónde está Lómito él metido? ¿Está en un arbusto o algo? No, está entre unas piedras La chinga, tu madre, no veo las piedras No mames, lo veo a él y no le doy Está frente a ti Ah, no, es el sufrir Chaleco, tirado, tirado No, yo estoy remitiendo la pena Lo tumbé, lo tumbé Pero no le puedo rematar No sé dónde está Márcalo, márcalo, márcalo Márcalo, márcalo Estoy dándole, hijo de p*** No, pero le estás dando Le estás dando al bloque ¿A quién le estoy dando? Ahí está confirmado, me bajaron Juan, yo lo estoy viendo como si estuviera en frente de mí Aquel pinche mono, lo estoy viendo completo No, no, ya, ya me tumbaste Yo tengo unas ganas de morirme por este pinche juego de mierda Le caigo atrás, le caigo atrás, le caigo atrás Sí, 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 sí Acabo de mirar ¡Aaah, que lo que tengo! ¡Tirado! ¡Talba, Juan! Yo tengo un montón de... Tirado, eh Te voy a rematar, hijo de p*** Que me tiren ¡Ya! ¡Aaah! 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 Nos mataron a las tres ¡Ya no quiero jugar esta mierda! ¡Ja! ¡Ja! Reiniciamos partidos, reiniciamos partidos, ¿ok? ¡Nada, dale, dale, dale! ¡A ver! Una p*** Me está yendo con más remisa, mamito ¡P*** ¡Aaah, Juan! ¡P*** ¡No! ¡Se abrió, marica! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡No mames! ¡Está hasta el otro lado del mapa! ¿Y tú dónde estás? ¡Eh, aquí! ¡Ja, ja, ja! ¿Tienes ubicación de estimulador de aquí? ¡No te encuentro establecido! ¿Por qué nos estás poniendo tú este... ¡No, me caí! Yo con A este que van a separar las piernas cayó desde el cielo ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí vamos a caer este... ¡Ahí tenemos cuidado! ¿Quién es el amarillo? ¿Quién es el amarillo? ¡Yo soy amarillo! ¡Aaah! ¡Me mataron! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡P*** ¡No traíamos en la mano! ¿Cómo mató? ¡Lo banco! ¡Lo banco, sí! ¡P*** banco! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Le caigo, le caigo, le caigo, le caigo! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Gorre por perro! Creo que le pegué. Creo. Porque no tengo manos. Entonces no sé qué le dice. ¡No sé qué arma traigo! ¡Ja, ja, ja, ja! Pegó uno, cayó uno aquí. ¿Qué traigo? ¡No! 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 ¡Toto, toto, toto! ¡No! ¡Se me esté asatao! Estaba con los puños. ¡No! ¡Toto se estaba conmigo! ¡Por eso! ¡Es que yo no mi mano! Yo no sabía que estaba con los puños y no. Hasta que no después, y no después, nada. ¡Me te lo meto! ¡MatALOS! ¡MATALOS! mátalo, mátalo, mátalo mátalo, mátalo uuu, el tito está con la de fe aaaaaaah agarró la mía el bambi es una mierda, no tiene nada de accesorios buenos bueno, si mateee no tengo armas así para no mamá, me lo sacaron al otro lado del mapa si, vamos para acá marcando un punto de reunión a donde va, marcalo afirmativo, a tu punto de destino afirmativo de todas las piedras bulliadas aaaaaaah aaaaaaah no te mates Juan que pedo no se amarita, si abre esa baile y no abre tu dime, para donde aquí, aquí, aquí lo estoy topando con una piedra jajajajaj eh no sean culero para donde no mames esto si esta bueno no mames dime para donde culero no mames No sean mierdas No sean mierdas, dormido Eh No sean culeros, no veo nada No, pero si lo vi yo está contigo No, mires, amigos Y el LR que está contigo Yo vine a investigar por este lado pero esta zona creo que yo la buscamos no se que traigo en la mano traigo barca ¿quién he parado? soy yo soy yo es que no se que traigo en la mano no me veo eso si esta peligroso un ciego que no que traiga en la mano y no eh dios lo que tengo que subir aquí o algo no mames oye este Tom y ponte la secundaria ahi no se que traigo que traigo no escucho una mierda no escucho el disparo una pistolita nos echaron pa el culo de la mula bueno vamos a ganar experiencia vamos a hacer contrato esta con madre esta experiencia pero pues nomas digo pa donde pa tu derecha ok atras tuyo ok voy 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 no hombre si vienes como te voy grabando puta madre pa donde lo meto tratando de estallar ahi estallan no mames a la siguiente área protegernos el perímetro abrete o asi lo compro ah es de compra eh una vamos 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 atentos helicóptero oscil en camino uuuy arreglo la placa se me perdió el chico ah nooo pa donde ah por aqui ah por aqui pa donde hacia tu derecha hacia tu derecha ahi esta ahi esta ahi esta marcando un punto de reunión ahi esta una caja aqui arriba una caja marcando un punto de reunión no 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 me ves si aqui pues sigueme este no me ni siquiera agarra no hay otro contrato ah por eso esta lejos aqui yo a ver que me tiré ah puta madre ah ahi esta ahi habia este marqué nuestro punto de encuentro no se donde estoy ahi donde marqué en verde esta habia un enemigo cerca Sí, 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 vamos por él, vamos por él, vamos por él, vamos. Ahí hay un vendedor. UAB avanzado, enemigo arriba, con cuidado. Ah, vamos. ¿Te está comprando, no? ¿Está comprando? Sí, está comprando. Seca, tú ya avanzado, punto. Va el ciego contigo, eh. Yo voy siguiendo tus pasos. Vamos, vamos, vamos. Yo voy siguiendo tus pasos, voy siguiendo tus pasos. ¡Eh, viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí! ¡No tengo mira! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Te levanto, te levanto, te levanto! ¡Lo mataron, lo mataron, lo mataron! ¡No, no, no, lo maté, lo maté! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Me mataron, me mataron, me mataron, me mataron! ¡Pinche, Juan! Todavía que te reviví, cabrón, y me dejaste tirado. No, estaba así. Todavía que cuando estaba así, yo lo iba a estar ya matando. Lo vito, le iba a subir así, o respirando. ¡No jodas! ¿Sabes lo que se hizo bien raro? Que mi parazo me mató, teniendo yo todas las placas llenas. Está de verdad, con un táctico en la cabeza, esa masa. ¡Aquí va uno, aquí va uno, aquí va uno! Ayuda, 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 viene por mí. ¡Está alto arriba, está alto arriba! ¡No, lo mató! ¡Arriba Juan, arriba, arriba, arriba! ¡No, lo mató, lo mató! ¡No, lo mató, lo mató! a ver métete a vanguard no me pone nada se queda congelado en la entrada y no puedo entrar en ningún juego yo creo que sí porque así como porque éste así como nos mandaste la foto a lo mejor nada está acá y anda abajo de los mapas será a ver métete a vanguard que te pones que te pone no mito como me hayan bañado por esa estupidez no vuelvo a comprar ni un solo juego que lo tú ni uno de activación que se puede ir a la mierda que te pones